¿Qué es el transporte? ¿No podemos entregar mañana? Este es... ¿no hay pide? ¿Des pequeños hemos cortado aquí? ¡Vamos! 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 ¡Plata! ¡Nedenticuatro! ¡Vamos! ¡Vamos! Después él nos va a firmar él ¿Qué es el mundo? ¿Ya vienes aquí? ¿Vienes? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.